¡Vamos a la madre! ¡Cero chilenía! ¡Cruzados, cruzados, los quilos! ¡Vamos a la alcó, a la alcó! ¡A la alcó, a la alcó! ¡A la alcó, a la alcó! ¡A la alcó, a la alcó! ¡Algo locura! ¡Fue de mi vida! ¡La libertad de... ¡Esta alegría! ¡Cruzados, cruzados, los quilos! ¡Cero chilenía! ¡A la alcó, a la alcó! 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 ¡Fue de mi vida! ¡La libertad de... ¡Esta alegría! ¡Vamos a la alcó, a la alcó! ¡Vamos a la alcó, a la alcó! ¡Fue de mi vida! ¡Vamos a la alcó, a la alcó! ¡Vamos a las madres de los tibetías! ¡Viva los cruzados, los quilos, todos te amo! ¡Dale al árbol, dale al árbol! ¡Dale al árbol, dale al árbol! ¡Dale al árbol, dale al árbol! ¡Algo locura, suena en mi vida! ¡Eres un malo que falla! ¡Aquí tú vayas perdiendo! ¡Ya le estamos en las malas! ¡Eres la pasión! ¡De vestir esta emoción! ¡De vestir otra vez campeón! ¡Solo quiero perdierar! ¡Solo dentro de que voy a estar! ¡Tantando el corazón! ¡De ver la luz de un mar! ¡Eres la pasión! ¡De vestir esta emoción! ¡De vestir otra vez campeón! ¡Solo quiero perdierar! ¡No te peguen por atrás! ¡Casta con el corazón! ¡Cantando el corazón! ¡Cantando el corazón! ¡Cantando el corazón! ¡De vestir otra vez campeón! ¡Aquí tú vayas perdiendo! ¡Eres la pasión! ¡De vestir otra vez campeón! Es la palabra Es la pasión De recibir esta emoción De ver que otra vez camión Solo quiero rellevar Oye, juegue, voy a estar Y al campo en tu corazón De ver que otra vez camión Es la pasión De recibir esta emoción De ver que otra vez camión Solo quiero rellevar No quiero rellevar No quiero rellevar Cantar con tu corazón De ver que otra vez camión 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 ¡Es la mara! ¡Es la pasión! ¡De sentir esta emoción! ¡De ver que otra vez campeón! ¡Nos lo quiebra un pentejado! ¡Nos lo quiegue por el mar! ¡Gargar con el corazón! ¡Y celebrar un poco más! ¡Es la pasión! ¡De sentir esta emoción! ¡De ver que otra vez campeón! ¡Nos lo quiebra un pentejado! ¡Nos lo quiegue por el mar! ¡Gargar con el cuerpo! ¡Y celebrar un poco más! ¡Es la pasión! ¡Que el amor no se compara! ¡Va! ¡Nos lo quiebra! ¡Nos lo quiebra! ¡Y nos lo quiebra! ¡Nos lo quiebra! ¡Y nos lo quiebra! ¡Y nos lo quiebra! ¡Nos lo quiebra! Es la pasión, es sentir esta emoción, de verte otra vez campeón Solo quiero festejar, donde llegue el voluntad Cantando en mi corazón, celebrar un mar Es la pasión, es sentir esta emoción, de verte otra vez campeón Solo quiero festejar, donde llegue voy a estar Cantando en mi corazón, celebrar un triunfo más Es la pasión, es sentir esta emoción, de verte otra vez campeón Aunque tú vayas perdiendo, yo traeré sobre esta flor Que la vida quiere ir, no es el alma hasta morir Solo no sabes nada, cancha el corazón por la latir Así que eres chico, yo te vengo a ver Por lo, por lo, te llevo en la piel Para ti siempre estaré Así que eres chico, yo te vengo a ver Por lo, por lo, te llevo en la piel Por lo, por lo, te llevo en la piel Para ti siempre estaré Por lo, por lo, mi corazón Yo llevo en el corazón Aunque tú vayas perdiendo, yo traer sobre esta flor En la vida que me quita, en la piel En la vida que me quita, no es el alma hasta morir Cuando sales a la calle, mi corazón Puede en la piel Así que eres chico, yo te vengo a ver Por lo, por lo, te llevo en la piel Para ti siempre estaré Así que eres chico, yo te vengo a ver Para ti siempre estaré Así que eres chico, yo te vengo a ver Por lo, por lo, te llevo en la piel Y aunque tú vayas perdiendo, yo traer sobre esta flor En la vida que me quita, no es el alma hasta morir Cuando sales a la gracia, mi corazón Puede en la piel Así que eres chico, yo te vengo a ver Con todos, con todos, con todos Y que sigamos, con todos, con todos Y que sigamos, con todos Y que sigamos a la lucha Y vamos a ir Con todos, con todos Este año Vamos a decir campeón De la mano de la espochada Volveremos a favor Con la sangre de Mabuche La guerra especial Con la fuerza de los dedos cantaremos la ciudad, quiero seguirte por todo el mundo entero, quiero pasar la vida pensando en ti, quiero demostrarlo para los pobres todos, que si vas a la luna vamos a ir, por otro este año vamos a salir campeón, que la mano de esta entrada nos debemos al amor, con la sangre de la mujer, de la gente que es peor, con la fuerza del joveno, la cara de morar y serán, quiero seguirte por todo el mundo entero, quiero pasar la vida pensando en ti, que si vas a la luna vamos a ir, por otro este año vamos a salir campeón, que la mano de esta entrada volveremos al amor, con la sangre de la mujer, de la gente que es especial, con la fuerza del joveno, la cara de morar y serán, quiero seguirte por todo el mundo entero, quiero pasar la vida pensando en ti, ya lo demostramos en los pobres todos, que si vas a la luna vamos a ir, por otro este año vamos a salir campeón, con la mano de esta entrada volveremos al amor, con la sangre de la mujer, de la gente que es especial, con la fuerza del joveno, la cara de morar y serán, quiero seguirte por todo el mundo entero, quiero pasar la vida pensando en ti, ya lo demostramos en los pobres todos, que si vas a la luna vamos a ir, por otro este año vamos a salir campeón, con la mano de esta entrada volveremos al amor, con la fuerza del joveno, la cara de morar y serán, con la fuerza del joveno, la cara de morar y serán, quiero seguirte por todo el mundo entero, con la fuerza del joveno, la cara de morar y serán, con la fuerza del joveno, la cara de morar y serán, con la fuerza del joveno, la cara de morar y serán, con la fuerza del joveno, la cara de morar y serán, con la fuerza del joveno, la cara de morar y serán, con la fuerza del joveno, la cara de morar y serán, Gracias.